Y ahora vamos a tener como invitada a Francesca Canedo, voleibolista cochabambina, que por circunstancias que ya nos va a contar, ella ahora actualmente vive en Chile o está en Chile y ella ha sido campeona últimamente en el campeonato de en primer lugar en el circuito nacional de voleibol de playa dos mil veintidós de Chile, imagínense. Entonces, Francesca, bienvenida al programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, en verdad agradecida con ustedes por estos minutos que me dan y de poder contar un poquito de mi historia y esto que me apasiona tanto que es el voleibol. Queremos saber cómo empezaste tu carrera, a qué edad comienza toda esta pasión por el voleibol. Mira, tener una edad exacta, la verdad no lo sé, porque desde que tengo uso de memoria yo juego al voleibol. Debe ser desde mis seis. A mis ocho años yo ya estaba salvando wild covers en los equipos de minis en el club donde jugaba, que era Univayer. Entonces, creo que mi recorrido viene desde muy pequeña, probablemente desde la panza de mi mamá, porque mis hermanas fueron voleibolistas, mis papás fueron muy deportistas. Entonces, siempre estuve muy ligada como al deporte y al vole. Tenía dos pilares fundamentales, mis hermanas que fueron seleccionadas y que fueron como mi motivación para yo continuar y seguir como sus caminos en este deporte que a mí me encanta, que es el vole y que al final llega a ser una pasión y algo que es muy difícil de dejarlo por más de que muchas veces lo haya intentado. Así que es un un largo trayecto deportivo que yo tengo y que lo tengo en la sangre, lo tengo, lo llevo en el corazón y probablemente muera jugando voleibol mientras yo pueda. Francesca, ¿y hace cuánto tiempo radicas en Chile y por qué motivos dejaste el país? Yo me vine a Chile el 2016 por motivos profesionales, mi carrera. Me vine a hacer la especialidad acá a Chile. Por motivos de la vida, hasta ahora no logro hacer la especialidad, pero sí Chile me ha recibido muy bien. Yo considero de que desde mi llegada he tenido una buena acogida tanto en el tema laboral como en el tema deportivo y agradezco mucho todos los años que yo llevo viendo aquí en Chile donde me he podido desarrollar tanto en el tema profesional como en el tema deportivo y bueno, mi crecimiento personal ha sido como muy gratificante todos estos años que llevo acá. Bueno, Francesca, contanos cuáles han sido los logros más grandes que has tenido allá allá en Chile. ¿Cómo te has recibido deportivamente Chile? ¿Participas por Bolivia, por Chile? No sé, es una curiosidad. Mira, yo cuando llegué, justamente vine y una universidad, que es la Universidad Arturo Prat, me ofreció como todo. Me ofreció trabajar, ser médico de la universidad, me ofreció jugar volei y me ofreció una beca deportiva para yo seguir estudiando una carrera. Desde que yo llegué, sentí que me recibieron con los brazos abiertos. Yo llegué primero a Iquique, la zona norte de Chile, donde no hay mucho nivel en el volei y donde en verdad el volei y casi la mayoría de los deportes no sobresalen porque en Chile es como muy centralizado en Santiago. Yo comencé en el norte, donde fui conocida hasta el 2021, donde me desarrollé mucho en el volei y allá donde ya la gente me conocía. Y el 2021, por motivos profesionales y personales, me vine a Santiago. Fue todo un reto porque es comenzar otra vez de cero en un lugar donde nadie te conoce, donde tienes que volver a abrir como esa zanja, ese camino que yo ya en Bolivia lo tenía muy caminado por los años que venía jugando al volei y por todos los méritos que hice. Iquique, igual yo ya tenía como mi camino zanjado y otra vez venir a Santiago, conocer nueva gente, nadie me conocía, volver a iniciar como todo esto. Fue un proceso, pero que en verdad disfruté. Desde que yo llegué, hubieron muchos campeonatos. Nunca en mi vida yo había jugado tantos torneos tan seguidos. El año pasado decidí comenzar a jugar la mayoría de los campeonatos que se organizaban porque hay muchas, no se podrían decir asociaciones, pero gente tan apasionada con el volei de playa que organizaba los fines de semana torneos. Yo todo el año pasado jugué con distintas duplas porque no tenía una dupla fija porque no me yo no me imaginaba todavía seguir jugando a nivel competitivo. Yo ya veía el volei como a nivel diversión porque es algo que en verdad me gusta y quería pasar esta etapa a divertirme, disfrutar cada uno de los partidos con uno de los puntos, gane o pierda. Por circunstancias de la vida y bueno, por lo que uno lleva como en la sangre de deportista, se dio la oportunidad de poder jugar la liga con mi compañera, con mi dupla, que es Ignacia Cortines, en el que dos semanas antes de que comience la liga nacional conversamos y decidimos emprender como este viaje del circuito nacional chileno. Ella todo el año pasado fue mi rival, de hecho casi todas las veces me ganaba, yo salía segunda y ella siempre salía primera y cuando decidimos juntarnos para jugar la liga, el primer campeonato en verdad estábamos como muy bajas de expectativas porque recién nos íbamos conociendo, recién íbamos sabiendo cómo jugaba una dentro de la cancha, cuál era el carácter y se dio la oportunidad de que el primer campeonato salieron todas las cosas y se dio bien que salimos primeras, en verdad toda la primera semana no lo esperábamos, no lo creíamos, seguíamos como soñando en que en verdad habíamos salido campeonas del circuito nacional porque nosotros habíamos jugado con la mayoría de las seleccionadas chilenas y nadie esperaba que esto pasara, nadie me conocía en la federación chilena, era así como algo nuevo. Entonces ahí se dio la oportunidad de comenzar como esta aventura en jugar los circuitos nacionales con Nacha, que fueron seis etapas las que se jugaron. La primera fue la que mejor nos fue, en la que salimos campeonas y de ahí siempre nos propusimos como meta estar dentro de los cuatro primeros y eso es lo que logramos y conseguimos en las otras etapas. Y las seleccionadas chilenas se daba la oportunidad que ellas estaban jugando los circuitos, los mundiales y es imposible comparar un nivel de tú jugar a nivel local y jugar con otras duplas que están jugando a nivel sudamericano y a nivel mundial. Es muy difícil tratar de comparar y tratar de superarlas en ese aspecto porque ellas están con un robo de ese deportivo demasiado importante. Qué lindo poder conocer tu experiencia en el circuito nacional de boli de playa, pero cuéntanos ya en este epílogo de esta entrevista, ¿cuál es el siguiente campeonato que pretendes ganar? Este fin de semana tenemos un campeonato que es un campeonato local y que esperamos lograr el título, perdón, pero yo creo que el objetivo principal siempre va a ser el circuito nacional porque es donde existe mayor nivel, mayor compromiso como de las duplas y donde en verdad las seleccionadas chilenas son las que juegan porque mucho a ellas no les permiten también jugar otros campeonatos que no sean organizados por la federación. Pero mi objetivo, al menos este año más, va a ser como seguir participando del circuito y siempre dar lo mejor de mí en cada uno de ellos, así como en cada campeonato que se organice. Francesca, realmente ha sido un placer haber podido conversar contigo, conocer de todas tus expectativas y agradecerte nuevamente por haber representado a Bolivia y por las cosas que haces por poner el nombre de Bolivia en alto. César. Muchas gracias, ha sido un placer de haber compartido contigo. Será hasta una próxima oportunidad, Francesca. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por darme esta oportunidad de contarles un poquito de mi vida. Yo agradecida con todas las personas que a mí me apoyan, que siempre están pendientes de mí. Yo sé que hay mucha gente en Bolivia que sigue toda mi trayectoria y en verdad para mí es un orgullo seguir representando a Bolivia. Yo soy boliviana de corazón y todo lo que hago siempre llevo como el nombre del país muy en alto. Y bueno, agradecer a mi hermano que es mi entrenador y es como mi fan número uno y esta es la persona que más admiro y a las empresas que actualmente como me apoyan. Estamos seguros que vamos a volver a conversar contigo y seguir conociendo más de tus logros. Hasta una próxima oportunidad, Francesca. Nosotros llegamos al final de este programa en Clínica de Campeones. Los invitamos a que nos sigan, no solamente en el programa, sino también en las redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram. Necesitamos saber para este nuevo ciclo todas sus sugerencias. Así que estamos abiertos a todo lo que ustedes nos digan. Nils. Bueno, Dani y César, un programa más de Clínica de Campeones. Muy agradecido con todos ustedes. Y no se olviden, por favor, escríbanos con todas las sugerencias en todas las redes que tenemos. César. Los esperamos el próximo programa renovado, con algo nuevo, porque estamos arrancando nuestro nuevo ciclo. Esto fue Clínica de Campeones. Hasta la próxima. Clínica de Campeones. Clínica de Campeones. Gracias.